Por supuesto que no hay ningún financiamiento de nadie, más que el de los propios compañeros para organizarnos en el partido. Jesús Romero es secretario de gobierno, efectivamente somos familiares, es evidente que tenemos una relación familiar, somos primo, pero no tenemos absolutamente ningún tipo de relación política. ¿No está financiando la campaña? Por supuesto que no, incluso quiero decirles que vamos a presentar una denuncia, los abogados están preparando una denuncia por calumnias de parte de Benjamín Robles, porque afecta la imagen pública de lo que estamos construyendo, porque es una mentira, es absolutamente una mentira. Él debe explicar qué está haciendo con los recursos públicos que administra y que está usando de manera personal. Nosotros sí tenemos información de triangulaciones para comprar vehículos personales, a nombres personales, triangulando el recurso público. Tenemos también identificado cuentas a las que van los recursos públicos del PT para cuentas personales. Eso lo tenemos y lo vamos a documentar. Lenín, Benjamín Robles ha sido diputado local, diputado federal, senador de la república. ¿Qué tanto ha apoyado a Oaxaca a salir de la pobreza? Pues yo no conozco las acciones más que la administración que tiene del partido, no tengo ninguna referencia, yo lo acompañé en los últimos cinco años y todas las actividades que realizamos son actividades políticas, o sea, solo de organización política, de construcción del partido, nunca de apoyos o beneficios, nunca. Yo lo acompañé en estos últimos cerca de cinco años y nunca hubo temas que pudiéramos decir que estaba contribuyendo. Era organización política. Entonces se confirma que Benjamín tiene el PT como una empresa familiar. Completamente, completamente, completamente. Quien quiera revisar, puede revisar. Sus empleados más cercanos cobran a través del partido. Los vehículos, estamos ya detectando cómo se están triangulando los recursos, se compran con dinero público para fines personales. Es decir, los vehículos están asignados al diputado y a la diputada y se compran con dineros públicos. Eso lo vamos a documentar más adelante. ¿Qué tanto afecta esto al Estado a más de 3.9 millones de oaxaqueños? Bueno, tenemos malos representantes. Lo grave de todo esto que está pasando es que él pretende ser en el futuro un representante popular. Y los oaxaqueños debemos tener cuidado. Quien prepara una expulsión en 16 días. Tiempo récord. Nunca el PT ha expulsado a ningún militante a lo largo de su historia en el Estado de Oaxaca. Nunca. No hay un antecedente de una sola expulsión. Está hablando de un personaje siniestro que prepara, que organiza con perversión un documento para una expulsión. Eso es gravísimo para la sociedad. La Cuarta Transformación es un proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y Benjamín Robles no representa a la Cuarta Transformación. Es uno de los personajes que mucho daño le está haciendo a la Cuarta Transformación. Y lo que se viene diciendo, hemos denunciado públicamente y por eso nos está atacando de esa manera. Tratando de intimidarnos con una supuesta expulsión. Que explique el señor de dónde obtuvo los 16 millones de pesos para adquirir una propiedad en donde vive en San Felipe del Agua. ¿Cuánto recibe de corregulativas del partido? Este año va a recibir casi 23 millones de pesos. Entonces eso es lo que Benjamín Robles no quiere soltar. Es una empresa familiar. Es un vividor. Es un vividor de los recursos, de las prerrogativas que el partido recibe a nivel estatal y a nivel nacional.